Muy buenas noches, nos encontramos con don Anselmo Ochemo Ruiz, un jugador referente en Cristal desde la década del 50, cuando el Sporting Cristal nació. Don Anselmo, muchas gracias de antemano por la entrevista. Y cuéntenos, don Anselmo, usted creció en Chimbote, ¿cómo llega el Sporting Cristal? Buenas noches, de Chimbote llegué acá a Lima por una entrevista que tuve con un jugador compañero mío, Alonso Urrán, que también vino a jugar al Cristal y de ahí pasó al Bois. Pero al ver que el contrato, lo de esto, se demoraba mucho, yo me vine, me vine en un camión inclusive. Me vine, me vine a una persona ahí que me prestó un dinerito y me fui de frente al estanco del tabaco. Me dijeron que ahí estaba el dirigente. Y ahí hablé con él y me llevaron al Hotel Plaza. Y ahí me quedé y al otro día entrenábamos en la Republicana, nos fuimos allá y no hubo ningún problema. Porque los dirigentes, bueno, quien los respaldaba a ellos era la señora Ester. Grande de Ventín. La señora Ester de Ventín. Así es que seguro que hablaron con ellos, después hablaron conmigo y se hizo el trato y se arregló todo, no hubo problema. Fui a Chimbote y después regresé a la semana y no hubo ningún problema y me integré al equipo igual que todos. Porque hubo varios jugadores que llegaban y estaban contratando para empezar el próximo campeonato. El 57. ¿El año 57 hace su debut? El 57 sí, pero en un partido internacional con Don Lucho Tirado. Exactamente. Don Lucho Tirado era el entrenador. ¿En el Estadio Nacional jugaron? Sí, en el Estadio Nacional, casualmente no hubo ningún problema y todo se llevó para adelante. Y así llegué al club y ahí conocí a todos los grandes amigos que estuve allá. Como Reynaldo Parra, Rafael Asca, y ahí los de acá del Rima, los más allegados. El año 57, cuando usted debuta, ¿quién le acompañaba ahí en la saga central? Ahí hacían varios cambios en la defensa. A veces jugaba Villamares, a veces jugaba Robay también, el marcador. A veces jugaba Nosturnao, ahí estaba también Alberto del Solar. Cabe recalcar que en esa década del 50 todavía jugaban con tres defensas atrás, ¿no, Anselmo? Claro. A partir del año 60, 61 ya eran cuatro defensas, ¿correcto? Ya, cuatro. Y ya, cuando usted llegó eran... Claro, cinco delanteros, dos volantes, claro, tres defensas y uno delantero. Y ya, claro, dos volantes de contención y cinco delanteros. Cinco delanteros, exactamente. Imagino que disfrutó el primer campeonato, cuando Cristal le gana al Carlos Concha 4-0. Me imagino que usted estuvo en el estadio. ¿Qué recuerdos de ese... Siempre. De ese campeonato, de ese plantel. Siempre estuve yo, estaba ahí porque ese campeonato lo ganaron muy bien y lo gozamos todos con la pelota. Muy bonito y encima nos hicieron una reunión, una jarana, como se dice, muy preciosa. Nos llevaron al Chifa. ¿En el centro de Lima o en el RIMAC? ¿Dónde fue la...? Allá en el centro de Lima, allá en el Mercado Central. Arriba había un Chifa. ¿Ya? Bien inventado. ¿Un Chifa bien conocido? Bien conocido, lógicamente. Y ahí nos llevaron a comer en la noche. Estaban todos los dirigentes, el presidente Blas Loredo. Blas Loredo sí estuvo. La mayor parte fueron... Estuvieron con nosotros. Y no hubo ningún problema. Cada uno a su casa. Sanamente se disfrutaba. Como siempre lo hacíamos. Incluso también tengo entendido que la Municipalidad de RIMAC premió a ese equipo del 56 también. Sí, sí, sí. La Municipalidad de RIMAC exactamente. Y al costado de la fábrica también había un establecimiento grande. ¿Ya? Donde ahí nos hicieron una parrillada, como se acostumbra. Ya. Ahí estuvimos todos muy contentos, por supuesto, con el trofeo. El trofeo también fue hermoso. ¿Qué recuerdos tiene Luis Tirado? Don Lucho nunca se metía con nosotros. Al contrario, él nos conversaba y estaba con nosotros. Y nos entrenaba a su manera, digamos. En los menores estaba Don Víctor Pasache, pues, ¿no? En los menores. Don Víctor Pasache, claro que sí. Don Víctor Pasache estuvo hasta el último también. Sí, sí, sí. Estaba Rafael Silva. El Cholo Silva. El Cholo Silva. Que era su asistente también. Ajá. Ya. Don Víctor Pasache estaba también. Ajá. Y en esos años ya Cristal estaba formando sus canteras, pues, ¿no? Ya a finales de los 50, ya para... Sí. Sí, tenía. Y él también, inclusive, en el Callao asistía a ellos a todos los colegios porque hacían campeonatos antes, antes hacían campeonatos y de ahí traía a los muchachos y yo los he recibido a todos, pues. Muchos jugadores se quedaron en las canteras, había tantos jugadores que era un poquito, era un poquito difícil, ¿no? Estar en el once ideal, me imagino, pues, ¿no? Era difícil, era bien difícil porque venían de todos lados a pedir para probarse y traían también jugadores, unos se quedaban, otros se iban y nunca hubo problemas con nosotros. Usted me estaba comentando que cuando usted llega a Cristal en 56 todavía no existía el terreno de la Florida, ¿no? Ustedes jugaban en la Guardia Republicana y las oficinas administrativas donde iban a comer era en la cuadra 1 de Girolampa. En el segundo piso había un restaurante, ahí íbamos a comer, ahí nos concentrábamos porque el club quedaba acá en el Girón Chiclayo. ¿En la cuadra 5, en Cómoda? Ajá, entrenábamos en la Republicana. Ya, ¿y en Girón Chiclayo qué cosa? El club. Ya, ah, ¿era el club este? El club, el club, ahí íbamos, ahí pasábamos porque ahí había mesa de billar inclusive. Sí, ahí la pasaban para la concentración. Ya, 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 o sea, era Girón Lampa, de ahí pasaron a Girón Chiclayo y los entrenamientos siempre en la Guardia Republicana. En la Guardia Republicana, ahí era la Guardia Republicana. No hubo ningún problema. Hasta que compraron el terreno en el Fundo Muñoz, en el polígono. Sí, sí. Y a todo eso usted vivió toda la... Sí, todo ha pasado y muy bien. Hasta ahora, como repito. Y puede ser que de ahí ya me vaya despidiéndose. El año 59, don Anselmo, ¿ustedes viajan a Cusco para jugar un amistoso o fueron...? Amistoso, amistoso. ¿Con quiénes jugaron? No sé, con un equipo de allá, ya habíamos jugado. Ya. Si no, pues no fuimos al río a pasearnos, digamos. A distraerse, se fueron por ahí. Exactamente. Y ahí se pusieron a jugar fulbito entre ustedes o contra alguien de... Entre nosotros, entre nosotros nos pusimos a jugar. Y estaba el loco Lama y este, no sé, se cae o lo choca. No, 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 no. Y ahí, ¿qué pasó? Y el loco Lama se... Empieza el otro que estaba tirado y él se tira encima. Ah, ya. Y se sotea y lo... Peor todavía. Y ahí... Le hicieron a Panago, a Altano Bartoli. Así, ahí hacíamos nuestras puestas, porque donde íbamos nosotros siempre llevábamos... Merienda para cocinar. Ajá, siempre, siempre, siempre. Otro de los partidos amistosos que recuerda Don Anselmo es cuando fueron al norte, a la ciudad de Trujillo. Ganamos como siempre y nos fuimos al otro día jugar a la playa. Un partidito también en la arena. Y jugamos un partidito y Donato, Villarón. Ya. El de utilería en esa época. Utilería, sí. Ya. Así es que... Se puso a cocinar. Él se dijo que iba a cocinar y que cocinaba muy bien. Y quiso hacer, este... Gallina. Gallina, este, ¿cómo se llama? Un arroz con pollo, un caldo de gallina. Arroz con gallina y que esto... Y a... Total que... Puso las ollas y todo, le armamos todo y esto. Y nos pusimos a jugar, pues ahí terminó el partido. Y cuando se acercan a... A la comida, pues ahora la... La comida estaba toda cuba. No se había cocinado, no se había hecho nada. Ah, sí, hombre. Y nos quedamos sin comer, pues ahí. Menos mal que ahí estaba la laguna. Ahí nomás nos bañamos ahí. Y nos regresamos al hotel para que... Para que puedan alimentarse, porque no... Que nos puedan dar algo. ¿Nadie supo qué había pasado o qué...? Todos nos habían pagado el partido. Nos pagaban en la noche todavía. Y a... Así es que ahí a comer lo que había. O sea, no... La cocina no dio... No llegó a la cocina a cocinarse. A cocinarse, ¿no? Tuvo que regalar la comida, todo y esto... El mono donato. En los años 60 hubo el cambio generacional en Cristal, ¿no? Ya comenzaron a llevar nuevos compañeros, sobre todo en la defensa, ¿no? Llegó don Eloy, que era de Pizarro. Llegó don Chito Latorre. Llegó don Tito Elías. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo... ¿Qué recuerdos tiene de sus compañeros que fueron acoplándose ya con...? Fueron llegando uno por uno. Del Callao llegaron también dos muchachos. Un tal Rodríguez y el otro Zambito. Ya iban avanzando los años. Cristal jugó amistosos con equipos de Brasil, ¿no? Que venían en el verano, ya que el campeonato siempre empezaba, ¿no? A mitad de año. ¿Qué recuerdos tiene del Santos, de Pelé, que usted los enfrentó a Garrincha? Bueno, la verdad que jugar contra el Santos era lo máximo acá. Porque acá se consideraba mucho al Santos y al Botafogo. Eran los dos equipos que acá se les respetaba mucho. Y se jugó acá muchos partidos con ellos. Lo primero que hacían era jugar con Santos, con Botafogo y había otro equipo también. El Palmeiras también creo que ha venido. El Palmeiras, exactamente. Ahí está. Y al menos, si habremos empatado, habemos ganado, habemos perdido más eso. Bien, siempre quedábamos contentos porque jugar con ellos y perder con ellos... Era una motivación para ustedes. Exactamente. Jugar con estrellas que eran de la selección de Brasil. Lógicamente. Y quienes todavía nos quedábamos contentos. No había ningún problema y aprendíamos más, pues, lógicamente. No había ningún problema. ¿Cómo vivió el campeonato del 61? Esa final ante Alianza Lima, que le ganamos 2 a 0, que tenía entrenador Cristal a don Juan Honores. Cuéntenos la campaña del 61, sus recuerdos. No, mayormente nunca, como repito, hubo problemas. Siempre contentos. A veces se ganaba, a veces se perdía, pero más ganábamos que perdíamos, gracias a Dios. Y por la parte del bolsillo también, todo, la señora nos cumplía, el club, digamos, directamente nos cumplía en todo. Y como no, como en otros sitios a veces. Cristal era un club ejemplar desde que nació. Eso tenemos que siempre recalcarlo, don Anselmo. Sí, sí. Respetaba a todo el mundo y todo el mundo los respetaba. A ellos también, a los dirigentes y todo. Les daba todas las comodidades, los implementos, los chimpunes. Todo, todo, absolutamente todo. La señora era una persona muy, muy amable. Ese es el cristal. Ese es la esencia de cristal, don Anselmo. Ese fue la esencia de cristal. Todo lo que ella creía para bien de todos nosotros. No solamente a uno, ni conveniencia para otro. A todos de igual manera. No había ningún problema. Nadie se puede quejar de ellos porque ellos fueron un ejemplo para todos. Para el fútbol general peruano, pues, ¿no? La verdad que sí. Don Anselmo, ¿y qué recuerdos tiene el entrenador de Juan Honores de ese año 61? Él estuvo un año, ¿no? Exactamente. Con don Juan fuimos al extranjero también. La gira de 62. Claro, con él. Cuéntenos cómo fue la gira de tres meses, don Anselmo. Había muchas cosas, pero que se fueron olvidando. De aquí salimos y nos fuimos a... Creo que primero fueron a Estados Unidos, primero. A Estados Unidos, un partido contra un colegio ya de... En San Francisco jugamos un partido. ¿Y a...? Ahí jugamos el primer partido que inclusive a Reynaldo Parra... Hubo un córnel donde él salta a agarrar la pelota y se le vinieron como dos, tres fogas de los... Americanos. Porque fue una universidad, creo que jugamos. Ya. Y lo metieron con todo y todo, con pelotas y todo. Y él bien agarrado de la pelota y bien de Beto, pero lo metieron con todo. Y le cobraron un gol. Ah, no cobraron un gol, cobraron un gol. No, no, cobraron un gol. Mira. Así que nosotros estábamos jugando a la... A la palomillada, digamos. Pero nos estaban ganando tres a cero. Mire. Tres a cero nos estaban ganando en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo ya pues nos pusimos de acuerdo para... Para jugar también a la mala nosotros. A ver. Y nos salió bien. Porque a la final empatamos cuatro a cuatro. Mire, qué increíble. Cuatro a cuatro empatamos y el partido quedó cuatro a cuatro. Como la película Escapa de la Victoria, algo así. Que quedó cuatro a cuatro también. Cuatro a cuatro quedó el partido de Beto. Qué increíble. Es el primer partido. Y ahí nos fuimos a Singapur, me acuerdo siempre. Salimos a las ocho de la mañana para ir a jugar a Singapur. Y llegamos a las ocho de la mañana. Que había cambiado el... El horario y todo eso. El horario. Y todo cambió. Llegamos a las ocho de la mañana. Tomamos desayuno antes de salir. Y a la hora de llegar también tomamos desayuno. Otra vez tomamos desayuno. Qué increíble. Todo bien que tomamos desayuno así. Qué extraordinario. Para usted era algo así novedoso, pues, ¿no? Viajar prácticamente al otro lado del mundo, ¿no? Sí, sí. Horrible, horrible, horrible. El viaje. Eran como doce horas más o menos. Por lo menos. De viaje, sí, sí. ¿Y qué tal los partidos ahí en Singapur? ¿Algún partido que recuerda? ¿Qué partidos de repente usted jugó? Había muy buenos partidos. Ahí en Hong Kong jugamos un partido. En Corea fue que jugamos un partido donde los japoneses eran, pero, velocísimos. Y ahí no había que correr atrás de ellos. Solamente, este, cuando pasaban nomás meter el pie, pues, la leña como se le hizo. Para agarrar a esa gente. Pero lo hacían solamente, lógicamente. ¿Su juego de ellos era inocente, pues, no? Era inocente. Siempre era inocente. Entonces, todo era rápido, veloce, billeto y choque de billeto. Pero ahí estábamos nosotros, pues. Y ganamos 27 partidos. ¿27 partidos? 27 partidos. Don Alberto fue uno de los máximos goleadores ahí, pues, ¿no? Sí, claro. Y, como se llama, jugamos hasta en los colegios, también jugamos. En Singapur jugamos dos partidos. Uno para la policía. Y jugábamos así para condimentar, como se dice, a la gente que estaba ahí. Y la gente estaba contenta con nosotros. Jugaban cada dos días, tres días, ¿no? No, era una seguida de partidos, don Ancelo. Sí, 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 quedó tres meses. Jugamos 29 partidos. A 30, creo, partidos jugamos. Jugamos un partido también en España. Al final, ya jugaron con el Barcelona, me parece. Sí, al final, ya dando la vuelta. Sí, sí, sí. Dando la vuelta, jugamos contra la selección de España, de juveniles. Y ahí le ganamos 2 a 0, 2 a 1, algo así. Pero ganamos el partido. Así que entramos al estadio a ver, lindo estadio, limpiecito. ¿En qué ciudad era, Madrid o en Barcelona? ¿Recuerda la ciudad? No, era un estadio conocidísimo. Ya. Donde adentro había, pero de todo. Había de todo. Parecía una ciudad chiquita. Ya, ya. Era, creo, de una universidad. Ya, era un estadio moderno para esa época. Para el año 62 era un estadio moderno. Sí, sí, sí. Muy precioso. Don Anselmo, ¿y en el camino se fueron, me imagino, algunos jugadores lesionando? ¿O todos aguantaron la seguida de partidos? ¿Qué recuerda? Los golpes que tuvimos, como todos deportistas, bueno, pero todo fue esto pasando, todo fue pasando a todos, nos pasa deportivamente. Pero, pues sí, hubo como dos, tres lesionados. Pero, no de gravedad. En el camino de regreso, encontramos a Albois. ¿En dónde? También en Colombia. Encontramos a Albois. Pero, ¿qué pasa? Que Albois, creo, le había, o se le había extraviado, pero algo había sucedido con Albois. Que la gente, en verdad, este, no, este, no lo habían, este... ¿Apoyado? ¿La logística? No, no, no habían... No le habían dado hotel, no le habían dado comida. Ah, la atención, la atención, la atención no... No la habían atendido como se debía de ser. Y yo, como estuve a Urránica ahí, que era mi paisano, de Chimbote, y estaba en el Bois, así que yo me lo llevé al hotel, pues, y allá los tendía el pobre. Claro, agarre los primeros, este, auxilios. Sí, sí. Refresco, algo de merienda, algo de merienda. También ahí nos cruzamos esto con el Sport Boy. Mire, mire. También tenía buena gente el Bois, tenía gente... Sí. A que se usaba bastante a los jugadores, este... ¿Cómo se llama? Adultos, digamos, ¿no? Ya, 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 ya. Jugadores de peso y esas cosas. Claro, claro, claro. Don Anselmo, y regresando ya a Perú, el año 62, hubo un cambio de técnico. Se fue Juan Honoris y llegó Gualdir Pereira Didi. Cuéntenos, este, qué experiencia con Didi. Él creo que trajo algún estilo de juego también, creo, ¿no? Didi. Claro, sí, claro. Pues, sabe que los brasileros siempre fueron primeros en ese sentido que nosotros. siempre nos ganaban, pero ahí estábamos. Nosotros siempre le hacíamos muy buen partido y... En el campeonato... Que quedamos su campeón, es el año 62, pues. Claro, con Didi. Didi no llegó a jugar, dice, ¿no? Solamente llegó a entrenar a Ancristal, ¿no? Entrenó, sí, con nosotros y ahí se quedó. Y me acuerdo, yo tuve una anécdota con él en el sentido de que jugamos con la Alianza y un córnel de la Alianza y yo tenía que marcar a... ¿Cómo se llama? A Rostay. Que se jugara por mi lado. Y él me gana a mí. Me gana y él hace el gol, el triunfo, digamos. Ya. Y ahí termina el partido. Total, yo no sé qué, pues. Fue por eso que... Que recuerdo siempre que él estuvo muy molesto conmigo, me llamó la atención y esas cosas. Él se molestó conmigo y cuando yo iba a renovar mi contrato, se me termina. Entonces esto... ¿Se tuvo que ir usted al Defensor Arica? Tuve la oportunidad de ir a una selección, inclusive, que nos concentramos en Guampaní. ¿En Chaclacayo? Sí, en Chaclacayo, pues. En Guampaní. Sí, estábamos con el entrenador, este... ¿Cómo se llama este? Jorge Or. En el año 1966, usted regresa nuevamente a Sporting Cristal, ya que había jugado en el Defensor Arica dos años. ¿Qué recuerdos tiene ya del entrenador Toto Terry, don Anselmo? No, bueno. Toto Terry, muy buenos recuerdos. Como amigo, como compañero, como entrenador que fue el Toto. Este, muy querido, no solamente por mi persona, sino por muchísimos, como se dice, este, peruano, porque en todos sitios lo querían, al gringo, como le decían. Mire, mire, ajá. A él le gustaba su cervecita, a mí también me gustaba, por supuesto, pero jamás faltamos a nadie. Siempre lo hacíamos porque nos queríamos. Dice que él se iba caminando hasta por Alcázar y se iba caminando hasta el tranvía, creo, ¿no? Ahí tomaba su... Antiguos hinchas, dice que lo veían por ahí caminar por, este... Que no le gustaba, porque gastaba pasajes. Girón Trujillo, por Girón Chiclayo. Yo tenía su carro. El Toto tenía su carro. Tenía un, este... Un carro rojito, muy bonito. Que lo andaba para arriba y para abajo, y ahí me llevaba siempre. Y yo también de pasada lo llevaba siempre. Mire, mire. A tomar su caldo de chorro por ahí. ¿En dónde se reunían? ¿En el Rima o en el centro de Lima? ¿Era donde comían? No, 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 donde comíamos. Cuando reuníamos todos los amigos, teníamos una señora muy amiga nuestra y sus hijos también, aquí en la Florida. Ah, ya, acá en la Florida, ya. Acá en la Florida, sí. Ahí la señora, la uvita, la llamaban, que era piurana. Eso tenía muy bien, mucha confianza y todo. Cuando jugábamos de noche en el estadio, veníamos y ella nos estaba esperando ya con la salida, como mejor dicho. Y así nos refrescábamos y todo sanamente, no había ningún problema. Claro, claro, claro. Y en esa época, previo a los partidos, ¿ustedes concentraban en algún lugar? Siempre en el club. ¿Siempre en el club era? ¿No iban a ningún hotel? No, no, no. Siempre en el club. En el club teníamos el departamento ahí para todos. ¿Para concentración? Para la concentración. Ahí comíamos, ahí entrenábamos, ya nos salíamos. Y ahí, ahí, ahí. Teníamos quien nos haga los mandados y todas esas cosas. No nos faltaba nada. Tenían siempre todas las comodidades, como siempre Don Yester y Don Ricardo siempre se preocupaban por los muchachos. Exactamente. El año 66 también usted tuvo tres compañeros extranjeros, Rossi, Pecnoti y Coutinho. ¿Qué recuerdos tienen esos jugadores, Don Anselmo? Hubo, era el, 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 el Coutinho era este... ¿De Brasil? De Brasil. ¿De Brasilero? Exactamente. Bueno, yo no sé por qué la gente se me pegaba a mí, pero por algo tenía que ser. Pero es un zambito muy, muy buena gente, muy tranquilo también, Palomía, Don. ¿Y ya hicieron amistad con...? Hicimos muy buena amistad con él y nos íbamos a tomar nuestra cervecita ahí por el Coutinho, Pecnoti también. Pecnoti ya era más serio. Pero siempre con todos ellos, no sé por qué, ya eran de edad, ya eran... ¿Ya estaban en la última parte de su carrera ellos? Exactamente. Pero jugaba muy bien y seguro que los que lo han visto jugar más joven, habrán dado su opinión sobre ellos. Jugaba muy bien. Y ya no tenían la misma movilidad como antes, pero manejaban la pelota muy bien, muy bien. Cuando Alberto Terri llega a Sporting Cristal, llega el Brasilero Yaldo Barbalo. ¿Qué recuerdos tiene ese entrenador, Don Anselmo? Bueno, la verdad, este... Barbalo era un entrenador tranquilo, no se metía con nadie, estaba dedicado a su trabajo. La pasamos muy bien con él también, ¿no? Lógicamente. En el año 67 también llega Federico Sachi. ¿Qué recuerdos tiene de Federico Sachi, argentino? Federico Sachi era muy buen jugador. En 1968 ya fue su último año y usted alternó algunos partidos ya porque había venido el Cóndor Meillán, ¿es cierto? Bueno, Meillán, sinceramente cuando vino el Sucre creo a hacer un partido con el Cristal, un partido de práctica. Ahí creo le hablaron a Fernando, pero yo ya estaba ya esto para salir, digamos. Ya. Y él se quedó, pero nos llevamos muy bien con Fernando. En los entrenamientos, todo eso. En todos los entrenamientos, los partidos que hacíamos, era una persona muy tranquila, muy bromista, no hay ningún problema, nunca hubo problema. No creo que alguien haya, habrá tenido algo con él, se ha hecho tranquilo. Como todo provinciano que recién llega a la capital. De Pisco, Don Fernando. Don Fernando, el Cóndor. Exactamente, y en esa Copa Libertadores 68, que Cristal terminó invicto, seguro también debe recordar, usted viajó con la delegación, de todas maneras, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Era parte del plantel que jugó esa Copa Libertadores, don Sergio. Cuéntenos, ¿qué recuerdos usted tiene de Don Esther Grande de Ventín, nuestra madre fundadora? Bueno, de la señora Esther, no hay nada que decir. Todo es a favor de ella, la verdad. Yo la recuerdo muy bien a la señora, a Don Ricardo, a Ricardito, a... Doña Catita. A Catita, todos, conmigo, me ayudaron a mí muy bien, la señora me obsequió mi casa, inclusive en ingeniería, cuando ella fue madrina de mi matrimonio. Miren. Nunca, nunca puedo decir que me miró siquiera mal la señora, inclusive fue madrina del equipo que formamos cuando ya nos retiramos, que estuvo Rafael, Reinaldo, todo el zurdo, Zapata. Había una canchita en Fulbito afuera, ella estuvo ahí, siempre estaba con nosotros, no había ningún problema. Cuando nos concentrábamos, ella, la señora, Jaime, Jaime le decía a la señora que Julano iba a salir, que Julano... Y la señora no tenía ningún problema, ni nunca le dimos ni siquiera un problema, no había por qué. Al contrario, teníamos que tener muy buenas manos para aplaudir. ¿Le retribuían todo el cariño que ella tenía? ¿Ustedes le retribuían con buena conducta también, por decir así? Por supuesto que sí. Y don Ricardo, ¿qué recuerdos tiene don Ricardo, nuestro padre? Don Ricardo era una persona muy seria, no era, digamos así, familiarmente como la señora, pero él nunca jamás se metió, él le iba al club, se paseaba por todo el campo, se daba vuelta, venía por acá, miraba y miraba, y él prácticamente que se podía decir que don Ricardo hacía lo que la señora lo hacía, porque todo lo que hacía la señora era bueno, no había ningún problema. Él como que aceptaba todas las decisiones de doña Esther, él la aceptaba. Eso mismo, eso mismo. Confiaba mucho en doña Esther. Confiaba demasiado, digamos, en ella, a veces la señora se pasaba dándole un cariñito a los muchachos sobre ahí, por ahí, pero todo por el bien. De los entrenadores que usted tuvo en Sporting Cristal, ¿se queda con alguno en especial, don Anselmo? Este, la verdad, en el sentido deportivo se podría decir que nosotros tuvimos como 10 entrenadores más o menos. Claro, en toda su época que usted jugó, el 57 que debuta hasta el 68, pues. Claro, este, don Lucho Tirado. Y a su primer entrenador, usted se queda con... El entrenador siempre estuvo con nosotros también, él nos llamaba, nos aconsejaba, igualito que don Jorge Or. Ya. Muy buenos. ¿Qué recuerdos tiene de don Víctor Pasache, que era entrenador de los menores? Bueno, don Víctor Pasache era como un padre para nosotros, porque don Víctor Pasache era un hombre que se acercaba a nosotros, y si él veía algo, bueno, no hagas esto, no hagas este otro, pórtate así, pórtate allá. Y él jamás se metió con él, todos lo respetaban a don Víctor. Tenía un carácter muy noble, no había ningún problema y todos lo querían, todos, 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 don Víctor. La señora también, lo estimaba mucho a don Víctor, don Víctor a la señora y a toda la familia, y no había ningún problema. Ahí estaba también este Rafael Silva, que se apegaba a don Víctor, su asistente, don Víctor, y estuvo con él siempre. ¿Qué recuerdos del equipo del 56, de Rafael Asca, un referente ahí en el equipo, don Anselmo? Bueno, de Rafael, aparte de ser un buen arquero, yo lo considero como muy bueno, era muy buen amigo, muy respetuoso, y al menos a todos los muchachos también los aconsejaba, los llevaba delante de todos, nosotros teníamos un gran grupo en el club. No había ningún problema con don Rafael, y yo creo que donde él iba, pues, todo el mundo lo admiraba, porque, digamos, tapaba muy bien, muy bien, muy bien. ¿Recuerdos tiene de don Alberto del Solar, que también era un referente, que fue capitán también ahí? Don Alberto también, era otro de los buenos compañeros que teníamos siempre, don Alberto. Después llegó a ser dirigente, también, también, todo el mundo lo estimaba, a Albertico Limontico le decíamos nosotros, don Alberto, él trabajaba en la fábrica, y nos llevaba a la fábrica, nos llevaba al restaurante, nos daba de almorzar, digamos, porque ahí daban almuerzo, ya sea, para los trabajadores, y así que nos pedía para nosotros, ahí íbamos con Reinaldo, con todo Eribio Bravo, nos íbamos. ¿Qué recuerdos tiene del capitán Alfredo Cabero? Alfredo Cabero, Alfredo Cabero, un poco, un poco loquito en el sentido de que, a él le gustaba que, que hagan lo que, a lo que a él le parecía siempre. Alfredo Cabero, muy reneón, ese viejo loco, ese, como me dice mi hija a mí, este, hasta cuando, él también jugaba en el fulbito con nosotros, y cuando, cuando no le daban la pelota, agarraba la pelota y se la llevaba, pues. Alberto, vivía acá en el bosque, muy buena gente también, muy tranquilo. La mayor parte del cristal que había antes era tan buena, de que jamás se veía un disgusto, un pleito, un nieto, siempre la amistad por delante. ¿Qué recuerdos tiene de Don Víde Mosquera, que también llegó, máximo? Sí, a mí no lo, no, 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 no lo hemos conocido por dentro nosotros, al menos lo del cristal, creo yo, pero tenía muy buenos amigos, como el loco Lama, que le decíamos. Jorge Lama, que llegó también. Sí, Jorge Lama, estaba Matías, estaba Matías, estaba, estaba entre ellos Reinaldo Parra, un gran amigo mío, que hasta ahora lo recuerdo. El segundo arquero era Reinaldo Parra, pues. El segundo arquero fue siempre, y seguirá siempre el segundo arquero. ¿Qué recuerdos tiene de los uruguayos Saco y Zunino? Bueno, Zunino, a Zunino le gustaba siempre tomar su cervecita, siempre después del entrenamiento, a comer su cevichito allá, porque él vivía por allá. ¿San Isidro? A Isidro, por el puente, por ahí, él tenía su carro también, y nos íbamos a comer ceviche de siempre. Le gustaba el ceviche, muy buena gente. Dardo Acuña, inclusive, también. Uruguayos también, claro. Uruguayos también, así, compañeros, también vivían juntos, creo, por ahí. Había otro que no me acuerdo, que un día fuimos a jugar a Arequipa y... Amistoso. Amistoso, sí, y jugamos con cinco, cinco entranjeros que eran uruguayos, uruguayos y argentinos. Don Alberto de Solar nos contó que a su niño le decían el pibe resini, porque dice que paraba riendo y a veces a cada rato. Es un cofregado, él. Muy buena gente había antes, muy buena, tanto por fuera como por dentro. Antonio, como tenía su depósito de carne, ¿cómo se dice? ¿Ya? ¿Un frigorífico o una carnicería? Algo así, un frigorífico, exactamente. Ah, mire, ¿en Nengarrima o en otro...? No, allá, estaba allá en San Luis. ¿Ya? En San Luis, y él traía pues la carne desde Uruguay, Argentina, en lanchones, e inclusive cuando yo salí de jugar, él me llevó allá a trabajar y trabajé dos años con él ahí. ¿Y qué recuerdos tiene Alfredo Mosquera, el hermano de Vídez? Ah, esa era otra cosa. Alfredo era palomía, le untaba con tan chiste. Alfredo sí paraba con nosotros, Vídez no, porque a Vídez no le gustaba esas cosas, ¿no? Ya. Cada uno tiene sus cosas. ¿Don Alfredo era más criollo que Don Vídez? Sí, sí, Alfredo era más, este... ¿De San Isidro también? ¿De El Olivar vivía él, Don Alfredo? Alfredo era la muerte, la suma. Muy buena gente, muy buena gente. Ya. Tiempos que no volverán, carne. ¿Qué recuerdos tiene de Luis Navarrete que reforzó a Cristal? Ah, Lucho, Lucho. Es un hombre tranquilo. La señorita le decían a algunos... ¿Por qué? Porque dice que actuaba como él. Es, Lucho. Era tan engreído, digamos, ahí. Que todo el mundo lo fastidiaba, así buenamente como amigos. Ellos pusieron, hasta ahora creo que tienen o ya no, en Lince, había un bar. Ya. Un bar donde un día yo cuando salí después de... De retirado. De retirado, me puse a hacer taxi. Ya. Porque me compré un taxi. Y a la final, este... Fui llevando a un pasajero para allá, justo donde estaban ellos tomando una mesa. Mire, qué sorpresa, ahí estaban reunidos. Estaban bien, del solar, este, su nino, el loco Lama, se habían reunido seguro. Y a la gente fuerte, la gente... Claro, toda esa camada que se retiró en el 59, 60, ya... Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos tiene Faustino, el chino delgado? Ah, ese chino era la muerte. Le gustaba mucho cantar. Mire. Le gustaba donde iba el chino, cantaba las locas ilusiones. Me acuerdo siempre, su bar del sol. Ah, mire eso. Y un día fuimos a jugar a la... Cuando estábamos en el fulguito, nos fuimos a jugar allá a... A Moquegua allá, por ahí. Ya. Nos fuimos a jugar a una mina por allá. Ya, por Toquepala, por ahí. Ah, ajá. Nos fuimos a jugar ya y... Nos pusimos a una reunión que nos dieron y el chino, pues... Seguro que se... Él era moyendino, ¿no? Él era... Él era más o menos de esa zona, pues. Y allá de la tierra de Olitas. Ya. ¿Y qué pasó ahí en Toquepala o ahí en Moquegua? Se puso a cantar, pues. El chino se subió al prosenio ahí en el restaurante y se puso a cantar sin guitarra, sin nada. La muerte, el chino de grado. Ah, mire, mire, mire. Qué increíble, ¿no? Buena gente. Siempre que salíamos, siempre... Bueno, no divertíamos bien. Cuando ya estábamos retirados, digamos. Siempre. Cuando usted también llega, tuvo como compañero en la banda izquierda a Dante Robay. ¿Qué recuerdos tiene del gallo Dante Robay? El loco muy foco se juntaba con nosotros, pero de vez en cuando lo hacía. Muy buen amigo también. No había ningún problema con él. Medio loquito como lo hacía él, pero... Un amigo, pues, estupendo. Y ya... Del grupo. Considerado siempre. Siempre fue... Bueno, yo los consideraba todos. Como todos me consideraban a mí también. Don Anselmo, ¿y usted qué recuerdos tiene Alberto Cachito Ramírez, el primer cachito del fútbol peruano? Cachito Ramírez. Se metió de carnicero, creo. ¿Cuando se retiró del fútbol? Sí. Ya. Y después de que dejó el fútbol, vino también a integrarse al equipo nuestro. Ahí que entrenábamos en el club. Y... Me dijo que podía jugar. Claro, León, no hay ningún problema. ¿Quieres entrar? Entra. ¿Y qué pasa? Que entra él. Y... Y se empezó a agitar mucho, porque había salido, creo, del... Del hospital, algo así, de una curación. Y de ahí, poco a poco, cayó en cama, cayó en cama. Él vivía en Zárate. Ya. Y ya no se levantó nunca más. Ah, mire, mire. Porque ya estaba... Había estado enfermo el pobre. O sea, él fallece relativamente joven, él... Sí, le faltaba mucho tiempo para irse, ni se despidió de nosotros. Mire, mire. Cachito Ramiro. Los jugadores de la nueva camada, que indudablemente marcó historia en Sporting Cristal. ¿Qué recuerdos de don Alberto Gallardo? Era de otra camada, como se dice. Y ya. Y un día salimos del estadio, y habíamos ganado el partido, y nos fuimos a... Nos invitó él a su casa, pero era su santo de él. En Santa Catalina, me imagino que vivía. En Santa Catalina, sí. Y qué pasa, que a la hora de la comida y todo esa cosa, cerveza, no, acá no se toma cerveza, se toma gaseosa. Y saca la gaseosa, que sí puede, que sí. Y asentar la comida al dueño de santo, que era su santo, con gaseosa de Alberto, que le había dado. Y quién le había traído la fábrica, que le había dado, que se echaban los cajes de gaseosa de Alberto. La muerte. ¿Y ustedes se quedaron con las ganas de brindar con cervecita? Me iba a salir a la esquina, a la afuera. Afuera tuvimos que ir. Si no, no estábamos con la garganta seca. Algunos años, incluso han pasado la Navidad o el Año Nuevo con el plantel, don Anselmo. Cuéntenos un poco. Pero la concentración de acá del cristal, cuando estábamos acá en la Florida, pues, así igualito, como si estuviera en la casa, con su panetón, con su... El que quería, ¿no? Lógicamente, y el que no, no. Pero tranquilo, porque era una concentración, pues teníamos que jugar. Claro que después ya, a veces, a veces digo, a veces, la sentábamos, pero siempre tranquilo. Siempre tranquilo. El cristal siempre ha sido tranquilo. El club... Un club ejemplar siempre, don Anselmo. Verdaderamente que sí. Siempre, siempre. Don Anselmo, ha sido un gusto, ha sido un honor haber compartido esta grata entrevista con usted. ¿Y qué mensaje puede decir a la hinchada de cristal? Ya ha pasado más de 60 años, hemos crecido, tenemos 19 títulos, estamos ahí en la cima, en comparación de los demás equipos, don Anselmo. ¿Qué podría decir al pueblo celeste? Bueno, lo único que les puedo decir, empezando por los jugadores, que se porten, verdaderamente, como buenos deportistas, como buenos jugadores que son, y que la luchen siempre, que traten siempre de ganar. Así, a las finales, vuelvan a perder, como muchas veces nos han hecho perder, que aquí lo estoy mirando, esto, la otra semana o la próxima semana salgan y el triunfo sea nuestro. Yo seguiré uno más, yendo al estadio, como voy todas las semanas a Velos, y no dejaré de ir, porque me gusta la pelota y la jugué, y jugué aquí mucho tiempo en este club, y seguiré haciéndolo, aunque sea ahora Fulguito, pero ahí estaré siempre, al lado de ustedes. Claro, tengo entendido que usted siempre va al club, siempre se reúne con algunos excompañeros, con Samuel Molina, que es un jugador que fue parte del plantel 68, usted, gracias a Dios, está con salud y siempre va al club cuando puede, don Anselmo. Sí, 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 ahí estoy, toda la semana que juega Cristal en su estadio, ahí estoy presente. Afortunadamente, el club nos está facilitando las entradas. Eso es muy bueno. Y vamos por eso, y me llevo a algunos muchachos, que también ya están yéndose para el otro lado, para que me acompañen, y ahí estamos en nuestra esquinita, en nuestra barrita, ahí chiquita, pero ahí estamos siempre, y estaremos siempre acompañándolos. Muchas gracias. ¡Fuerza Cristal, vamos a hacerlo! ¡Fuerza Cristal! La 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 ¡Gracias!